Repiquen bueno Esta es otra creación más Esta es otra creación más Al estilo de DJ Alberto Mix El papito de las mezclas Repartiendo nalgadas A las niñas que dicen llamarse DJ El que ama, el que adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar la que te venda primero Tú, sí Tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí Ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde ti voy a Me quiere buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Está mezclando DJ Alberto D Juega la Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Aquí nadie se ama Un poco el rey Te fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora Yo soy el que te da Somos iguales mami Yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del papel Que ver ese culo rebotando como cheque de tu man Bájalo del vuelo Superman Si yo se acuerde 30 tú sabes ponde el que van Le meto acá pelado con el Bini Ella no le importa en el chalet de Trujillo O en Santorini Deja al bobo ese que si lo cacho borracho Saliendo de la disco Te lo tacho Si te quiero embuste Si me llamas mentira Si te pillan un texto Dile que estoy de gira Si estás sola me tira Si me extrañas me llamas Si el problema resuelve Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco de leche fumando marihuana Te doy como te gusta Atrapo la mañana Y ese culo está good quality Super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vente directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos el azul Dos botellas de bucana La juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' punta cana Porque yo quiero darte toda la semana Oh shit Dale calor mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Yo la veo todita hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Má Qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey ma Qué hay pa' dañar Estoy a suiche Llega pa' que chiche Tú me hiciste a pecar Se me suelta el pelo Se lo suelta Le gustan los gans Se le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Ese Uri me lo quiero perrear El Mahón se lo quiero sobar Yeah A la baby no le gusta roncar Cuidado no te le vayas a acercar Ella nos pide y le quiere gastar DJ Apertonis Le manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey Ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Cabrón Y me dice que cuando es que la saco Woo Yeah Ma Qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey ma Qué hay pa' dañar Estoy al switch Llega pa' que chiche Tú me hiciste a pecar Producciones Cheo Fine Memes Mix Memes Mix Del combo Odioso Del combo Insuperable Insuperable Tiene un guille brutal Tiene un guille brutal Mi cuerpo Ojeca Tiene un guille brutal Que es lo que Mi bebé Neme se ve Las estrellas en el techo Y hasta el arse Eh Quiere que le ponga música Pa' que baile Trabajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile Trabajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Sé que va a mi lado Y dijo que es como enamorado Ella fuma Ella toma Mediolita chiquita Pero picosa Le canta cuando el pantano Me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia Y no se comporta Me dice tranquilo La relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Lo le doy la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda Que lo hicimos ayer 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 Y te muevas Muy bien Y si aún así recuerda Y si aún así recuerda El dolor de Chanel Estamos mil grados Pa' rinque Que está buena y de cara bonita Le ponen música Y solita se excita Pa' la fiesta Pa' la fiesta Nunca se limita Pa' la mía Es completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás Lo que ven pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Nunca que fugas Y te destelar Comerte toda Formaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Vila en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando Redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Ojitos chinitos Como un piqui de Taiwan Dj Alberto Sin temor Sin temor Y sin complejo Si tú la ves Mujeres como ella no saben Es más linda que una modelo Este vez Que la tengo No la pienso devolver Ella es bonita Como amapola Yo nunca la dejo sola Peligrosa como la sola Yeah, yeah Nio Hoy se puso las gafas Cristerior Cuando sale ella Brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella Como pala superior Hoy se puso bonita Pa' ir pa'l mall Cuando sale ella Brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella Como pala superior Tacho Que rica Que rica Te ves Si subo otra foto Te voy a comer Un par de cositas En la cama Te haré Yo estoy de viaje Pero volveré Y por ti pasaré Y te besaré Te juro por dios Que no te olvidaré Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Y por ti lo seré Pa' que tenerlo otra Sin ti lo encontré Nunca pensé En el acero El amor para mí es un misterio Pero te encontré Yo nunca lo imaginé Yo nunca pensé En el acero El amor para mí es un misterio Pero te encontré Yo nunca lo imaginé Yo nunca lo imaginé Hoy se puso la gafa Cristian Dior Cuando sale ella Brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella Como pala superior Hoy se puso bonita Pa' ir pa'l mall Cuando sale ella Brilla marca el sol Cuando sale ella Victoria su ropa exterior Yo soy de ella Como pala superior Súbelo E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e El pavito De la.. De las... De las... De las... De las... Se vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chumba mami yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAU Baby yo sé que tú me extrañas Nunca borraste mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si el talón va a seré tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos seis Tengo problemas de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé No olvido hasta la noche que te estuve triple Pa' bajar pa' tu casa filoteo a metértelo A veces cuesta más perdón hay que pedir perdón Si te has coger pa' que tú me dediques una canción Pero no dice cómo te hace, cabrón Y aquí yo sigo escribiendo tu podema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino de hoy contigo Si vas a llorar de muerto, ¿por qué no me amas, bebé? Viva, te extraño Me muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama Y también en el baño Yo sé que esos pedaqueados no se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Contigo está la noche que te estuve triple Epa, saludos a los panas míos Y el combo odioso DJ Johnny de Jesús El que no juega DJ Delby El que marca la diferencia Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el caso pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A la toco no por ti anhelándote Cuando corres por la mía anhelaste Prometí que no vivas este año Así me siento extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dele hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dele hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Debo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas DJ Alberto Mix El papito de las mezclas Agárrense los pantalones Caray La chica se suelta así berrao con el yankee Lleva en los braciales y los panties ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perri como Katy La chica se suelta así berrao con el yankee Lleva en los braciales y los panties ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perri como Katy Suelta Salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están viechas no dejan sospechas Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta Síguelo, dale más Tú eres la que rompe la fiesta Yo te voy a mirar, no hacemos mirar Tu amiga se acepta DJ Rao Sabiste de buena, pero ella es mala Una gata ganta el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando la villa terminamos en la sala Si necesito un update, Daddy te lo instala Hangue en la semana hasta el fin de semana Tú y su cartera es cara Los bolsillos llenos, Lucas, what? Terminamos en Dalai Suelta Salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están viechas no dejan sospechas Cuando se portan mal nadie se da cuenta Pero yo sí Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas DJ Alberto V Si todos los días te imagino Cómo te debes pedir sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asustas Tienes cara, ven, te gusta, Ricky, Nati Todo lo romántico, te ves cara, Petri, Classic Cinco, cuatro, fantástico, ¿pa' qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy pa' entregar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie De un viaje que no tiene al díceps Pone en mi hockly Se sube la foa al dj Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por perto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sorpresa Y vuelve con lo mismo De que le han dicho de mí No la quieren ver feliz Que me veo por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta multiplicar Fabricar la historia Cuando quiere celar Solo de mirarla Sé si quiere pelear Conozco de memoria Cuál será su final Me pide una respuesta Y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Creyendo que de su mente Se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos Aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre Marcado en su espalda Y un secreto debajo es la falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Si no comele y tú eres de coach Chao